Tu magia, Harry Talk. ¿Ahora? Ahora, pues sí. Ahora, perfecto. Bueno, hace dos semanas creo que fue la columna gastronómica anterior, que todavía no tiene nombre. Amorfar con Harry, no sé cómo se va a llamar esto. Me encantaría amorfar con Harry. ¿Te gustaría amorfar con Harry? Bueno, un día podés venir. Me dijeron que hay mucha gente que está con ganas de amorfar con Harry. Lo digo. Lizzy, no me dejes mentir en eso, por favor. Sí, es verdad. Muchas y yo también. Vamos a ir a comer. No te invité allá a comer. Sí, tenemos que ir. Tenemos que ir a Hudson a comer. Claro, me sirven mucho las recomendaciones de la gente, porque esto básicamente es eso, es ir a difundir lugares. Vamos a tratar de que no sean lugares muy céntricos ni muy conocidos. No, no, claro. O quizás muy conocidos en su lugar, ¿viste? Como la mejor parrilla de Berazatei. Vamos a la mejor parrilla de Berazatei. Claro, perfecto. Pero la idea es que no sean lugares clásicos. Me gusta, me gusta eso. Y que cuentes la historia del lugar como la otra vez, que era buenísimo. Metí un volantazo en este caso. No, huya. Sí, metí un volantazo. La otra vez había hablado de bodegones, muy tradicional. Yo me siento muy cómodo en los bodegones. ¿Qué? Sí, sí, Efecto Evelyn se llama. No, porque el bodegón es un lugar donde yo me siento muy cómodo. La comida del bodegón, la tradición del bodegón, las historias familiares de los bodegones. Es como algo que yo tengo muy frecuentado. Pero me quise meter con la comida vegana. Buena. Sí. Banco. Y con una cervecería vegana. ¿Por qué? Primero para desmitificar que todas las cervecerías son hamburguesa y papa frita con cheddar. Ah, ok. Que es básicamente el menú... Estándar. Que viene por defecto cuando te bajas la plantilla. Ya viene con eso. O sea, viene la carta ya hecha, todo. Con una hamburguesa y papas con cheddar, sí. Siempre. Hay poco. La verdad que hay muy poco. Hay poca opción vegana. Y te diría que en el último año empezaron la mayoría de los bares a hacerse cargo de que el público vegano es cada vez más, es cada vez más. Y ni siquiera vegano 100% del tiempo. Hay un montón de gente que quiere comer un poco menos de carne. Claro. Bajar un poco el consumo de carne, bajar el consumo anual. Algunos dejarlo completamente y otros bajarlo. No hace falta ponerle nombre a la gente, no importa si sos vegano o no. Pero sí hay un montón de gente interesada en otras opciones. ¿Y en...? Ya es amorfar con Harry. Quedó. Listo. Bárbaro. Quedó. Amorfar con Harry. Listo. Perfecto. Bueno. Que Dios me ayude. Me gusta amorfar con Harry. Quedó. Morfar con Harry. Así nacen los nombres de las secciones. Morfano y con el señor Harry Salvarrey. Creo que buena idea. Podríamos poner un locutor y... Por Dios. Me van a matar. Adelante. No me consigan enemigos que ya tengo. Bien. No quiero más. Hoy tiene un día, Harry. Seguí, sí. Wow. Es un montón. Wow. ¿Qué pasa con las opciones para veganos? Hay un montón de bares que medio que se sacan de encima el menú vegano. Es como tenés que tener. ¿Viste? Es como esa cosa medio como, uy, qué perro. Tenés que tener algo para salir. Yo ya lo vi en muchos lugares. Que comí para veganos que te hice una zanahoria asada. Sí, sí, sí. O la misma ensalada César y te la hago. No sirvo. Sin salsa y sin pollo. Toma. O sea, es como, listo. Acá tenés, sin animales. Es que ya está ese pensamiento que era el vegano. Es todo verduro, una zanahoria. Hay un montón de comidas espectaculares. El otro día probé en un lugar de sushi. O fideos. La parte vegana. Está espectacular porque está logrado que tengas la misma experiencia placentera. Sí, sabor. El pescado, mirá cómo se me hizo. Se hago a la boca. Está buenísima. Pero no es lo mismo que toma el vegetariano que te ponen un pepinito y con el rodillo de arroz. No, no, no. Está laburado. Lo que se está logrando es que se avance para que no lo extrañe. Y lo loco es llevarlo a la comida rápida, al street food, digamos, porque la mayoría de los bares que arranca con menú es street food, o sea, comida callejera, comida veloz. Le cuesta hacer ese atranjido. ¿Por qué? Porque la gente te reclama. Vos capaz que querés arrancar como, yo me acuerdo del bar de unos amigos acá en Palermo que dijo, nosotros no vamos a hacer papa con cheddar porque todos los bares tienen papa con cheddar. Nosotros no vamos a hacer papa con cheddar. A los cinco días se están vendiendo papa con cheddar. Porque si no, tenés que cerrar el bar. Es así de fácil. Excelente. Pero la gente, o sea, en este caso voy a nombrar a unos muchachos que los voy a nombrar porque no hay tantos aparte. O sea, no es que está lleno de bares cerveceros veganos. No hay muchos. Son los chicos de Red Frog. Red Frog queda en Villa Ballester. Hasta allá me fui a hacer la experiencia de comer comida vegana. Queda en la calle Whitcomb 2608. Vos sé que te sacrificaste. Gracias, Harry. Se sacrificó por nosotros y se fue hasta allá para probar comida y probar cerveza. Qué buen compañero. Ahí que lo tiene que hacer. Y pagué la cuenta. Muy bien. Bueno, eso me sorprendió. Bueno, me sacrificé en serio, te digo de verdad. ¿Y por qué llegaste ahí? Primero, bueno, no, porque los conozco, o sea, los conozco del mundo cervecero. Buena selección de cervezas. En general, ya cuando entras a un bar y ves la pizarra y ves más o menos que las marcas que laburan son todas de gente decente, ya sabés que más o menos te vas a encontrar con algo bueno. Ok. Así que está todo bien. Es como vas medio al lugar seguro. Pero la opción vegana es, o sea, lo divertido, si querés de esto, es que te salís de lo tradicional, te salís de los bastoncitos de muzarella, de todas las cosas con queso, con huevo. Pequeños para vos. Con queso cheddar, naranja, medio plástico derretido y todo eso. Te salís y entras a otro mundo de comidas. Por ejemplo, pruebe los tequeños, que a Lizy le gustaron tanto. ¡Oh, qué rico! Es el programa que más se habla de tequeños en la Argentina. Porque son una nueva tendencia los tequeños. Ahora, Lizy son los pequeños. Pero con musalmendra. ¿Qué? En vez de queso, el queso llanero que se usa para hacer los tequeños venezolanos tradicionales, musalmendra es un queso elaborado a base de almendras. Y es espectacular. ¡Qué rico! No así, en mi opinión, el tofu. Yo al tofu no le encuentro a la vuelta. El tofu, yo lo conozco nada más dentro de la sopa esa. El tofu es nada, no tiene ninguna gracia. No, pero se usa para un montón de cosas, se usa para reemplazar texturas, sobre todo. Si estuviéramos en Videomach 90, ¿sabés cuál sería el gag? Sí, por supuesto. Ah, ¿te gusta comerte el tofu? Exacto. ¿Cómo el tofu? El topu. Exacto. El chiste de Videomach 90. Adelante. Alí no, no, 92. Dale. Exactamente. El caso de los chicos de Red Frog no eran un bar vegano. Ahora te di. Tarde, pero seguro. Delicio. No eran un bar vegano. Es un bar que tuvo que readaptarse durante la pandemia. Todos los bares la pasaron mal durante la cuarentena. Todos los negocios la pasaron mal en general. Las personas, todo el mundo. Pero los bares particularmente tuvieron que hacer una readaptación fuerte. Y uno de los socios del bar se hizo vegano en su momento. Empezó como a dejar de comer productos derivados de animales. Todos. Lácteos, huevos, todo. Y decidieron, o sea, empezaron a incorporar algunos platos al menú medio porque le gustaban a él. O sea, quería que hubiera opciones veganas. Exactamente. Empezaron a incorporar un par de platos. Vieron que la gente los elegía. Y dijeron, che, o sea, en el medio de la pandemia, cuando empezaron a hacer delivery, digo, ¿por qué no profundizamos este modelo? Armaron una empresa de producción de alimentos envasados al vacío, que es otra, se llama Folivora. Me encanta. Que produce alimentos en base a plantas, congelados y envasados al vacío. Y les empezó a ir bien. Empezaron como a encontrar mucha recepción y lo trasladaron al bar. Armaron un menú 100% vegano. Al principio, obviamente, un poco de resistencia. La gente que comía la hamburguesa antes quería volver a comer la hamburguesa. Obvio. Y porque esas cosas son lógicas. Pero te acostumbras. Y te acostumbras. De hecho, hay un montón de sucedáneos veganos, de reemplazos, si querés. Está la hamburguesa de la Not Burger, que es como la hamburguesa de carne. Hecha a base de plantas. Que está hecha a base de plantas. Hay un lomito de seitan, por ejemplo, el seitan. A ver si no lo conozco. El seitan es como medio conocido como la carne vegana, digamos, de alguna manera. Es una pasta hecha a base de gluten de trigo, que a partir de la cocción tiene un aspecto parecido al de un lomito. Y es muy rico. Tienen, como les dije, cosas hechas con musalmendra. Hay cosas con tofu, dumplings veganos. Hay un montón de cosas que se pueden comer. Con lo cual, más que recomendar el lugar, que sí, está buenísimo. Si los que pasan por Villa Ballester y quieran tomar una rica birra, pueden irse a Red Frog. Más allá de eso, me parece que está bueno como gente planteando bandera en lugares que son incómodos, porque hacer una cervecería vegana, cuando los menús de la cervecería son siempre muy parecidos y la gente le gusta ir a lo seguro, es un poco osado y es un poco arriesgado. Y tenés que enfrentarte a los clientes que te dicen, ¡eh, la hamburguesa! O que miran la carta y dicen, ¡ah, esto es todo vegano! Y no quieren... Entonces, me parece que esa es la forma de introducir cambios culturales en la gastronomía. Me encanta. ¿Sabes que yo me cuesta mucho? ¿Dónde queda todo? Queda en Villa Ballester, lo buscan en Red Frog Vegan Bar, en Instagram, ahí tienen toda la data. Saludo a los chicos, con los cuales no me crucé tampoco, de hecho no sé si saben que va a salir el aire esto ahora, no les avisé. Ah, no les avisé. No, no les avisé que iba a salir el aire, o sea, vayan y mándenle saludos, está todo bien, y digo, esto como colaboración, como colaboración que pido yo de parte de los oyentes, recomienden lugares veganos, si tienen buenos. Dale. Dejen un mensaje. ¿Dónde? También hay un mail, me pasa esto, ¿sabes que me cuesta mucho pedir cosas que sean vegetarías? Me encanta, ¿eh? Vegetarías y veganas, pero si estoy sola siempre voy como a menú carne, y me pasa que cuando salgo con una amiga vegetariana o vegana, como pido algo vegetariano o vegano porque no me siento cómoda comiendo carne en esa situación. Pero no porque me digan algo. Y después cuando lo hago, digo, es rico. Estás clavando el omito y tu amiga te pregunta, ¿cómo se llamaba? No, el animal no sé. ¿Cuántos años tenía? Ay, no, pero ahí me doy cuenta, digo, ¿por qué tengo que esperar a tener alguien vegano cerca mío para tomar esa decisión? No, el chiste, yo por eso digo, o sea, más allá de... Yo cada vez más. Por eso, más allá de la militancia, que obviamente hay un aspecto militante en el veganismo que está buenísimo, más allá de eso, está bueno introducir variantes a la dieta. Claro. Y no estar comiendo todo el tiempo lo mismo. Es lo que dices siempre, que variadito. Pero algo distinto. Está bueno. Un poquito de eso, ¿no? Bien, excelente. Ahí está. ¿Hay mensajes? Tenemos temas. Vamos a sumar. Un mensaje para Lizy. Yo, acá habla Leo Faraglia por sí, para los que no me reconocieron. Cállese. Escúchame, Lizy y toda la gente ahí, particularmente a Lizy y a toda la gente que está ahí empezando el programa en una nueva sede. Bueno, un beso enorme, Lizy. Ya alguna vez, el año pasado creo que hablamos por Zoom. No, no pudimos vernos personalmente, pero bueno, seguro que se va a dar ese encuentro. Espero que ese encuentro sea en Perros de la Calle. Mirá cómo está Lizy. Y bueno, les mando un beso enorme. Y qué más. No se me ocurren más cosas. Ay, cómo yo me lo beso. Dale, nos vemos prontito, chicos. ¡Un beso! Lizy, te quiero un montón. Sos una divina total. Un encanto. Y bueno, les deseo lo mejor a vos y a todos en este nuevo asunto. Bueno, besos, besos, besos. ¡Ay, un beso! Se confundió. ¿Viste que le faltan las palabras, Lizy? Está como... Hay más mensajes. Efectivamente, entonces, sí, en un momento mandé el mensajito pensando que no sabía... Perdón, ¿eh? Ustedes saben que yo soy un tipo que va y viene. Va y viene, Leo. Te voy a ver con los mensajes. Hay detalles que me pierdo. Por ejemplo, dije Perros de la Calle. En un momento digo, pero ¿se seguirá llamando Perros de la Calle? Sí, se sigue llamando. 20-21. Efectivamente, sí. Me da alegría porque es marca registrada. 20-21. Entonces, vuelvo a mandar muchos besos otra vez a Andy, a Lizy particularmente, en el día de hoy. ¡Uy, qué pesada! Hoy viernes. Y a todo el equipo, ¿eh? Estás obsesionado conmigo. Les deseo lo mejor y prontito seguro que nos podemos hablar. ¡Un beso, Leo! Besos, besos, besos. Enormes besos para todos. Como lo quieran. Otros besos más para Lizy. ¡Ay, Dios! ¡Cuántos besos te dio! ¡Cuántos besos te dio! ¡Tu primer romance mediático, así fuerte! ¡Ay, Dios mío! Encima que estoy soltera, Dios. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío!